bueno tenéis nuevos juegos en epic game bueno los que lo del simulador de vino que ya lo dije lo del paquete de esto que si tienes el juego pues te vale y si no pues no lo puedes pillar luego la semana que viene el jueves día 15 al 22 gratis el 15 al 22 vale la semana que viene el jueves tendré el espíritu de north que está muy guay está muy guay este lo probé es de un de un lobo y eso de espíritu mucho le lo recomiendo de eso muy guay y de capitán que es una pasada un indie muy bueno la verdad regalando juegazos en epic game una pasada por dos bueno y el de howard leganse legacy debe de molar un montón al año que viene el de howard ese muero bueno pues nada un saludo